¡Hola amigos! Bienvenidos a la vitrina de Patsin. Hoy aprenderemos cómo hacer estas cortinas de pétalos para decorar todos los ambientes románticos, especialmente en San Valentín. También es una idea muy bonita para tu fiesta temática. Necesitamos cartón blanco, papel crepé rojo, hilo nylon. Comenzamos. La medida del cartón es de 99 centímetros por 70 centímetros. Medimos 2 centímetros y hacemos varias tiras. El largo es de 99 centímetros. Cortamos. Con una aguja o alfiler hacemos pequeños agujeros. Pasamos el hilo nylon. Hacemos un nudo. Luego otro nudo. Aseguramos con cinta transparente. Hacemos igual con los demás. El largo del hilo dependerá del gusto de cada persona. Cortamos papel crepé en forma de pétalos. Podemos cortar unos más pequeños y otros más grandes. Podemos cortar unos más pequeños y otros más grandes. Pasamos el hilo. Pasamos el hilo por el papel. Hacemos un nudo. Pasamos otro papel y hacemos otro nudo. Y continuamos de la misma manera con todos los demás. Y de esta manera tan rápida, económica y fácil ya tenemos listas estas cortinas decorativas de papel que dan apariencia de pétalos de rosa. Una idea genial para decorar la habitación de tus seres queridos en este San Valentín, fechas especiales, fiestas temáticas o decorar tu habitación. También puedes acompañar tu decoración con estas preciosas flores de papel. Puedes aprenderlas visitando mi canal. Quiero mandar un saludo muy grande a Alma Reynoso de Utate, Cristian Astrada, Gunsmoke y para todas las demás personas maravillosas que ya se han suscrito a mi canal. Muchas bendiciones. No olvides darle a la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades del canal. Para más ideas originales visita mi canal. Y no olvides suscribirte a la vitrina de Pats. ¡Suscríbete! ¡F Chin! ¡F Chin! ¡F Chin! Gracias por ver el video.